Abón, campaña 3, Fashion Home. Vemos aquí que son cosas para la cama. Miren. Todo para la cama. Reloj, cortinas, luces. Miren, esto qué bonito para que tengas todo bonito. Hasta los aparatos para lavar tu ropa. Lavar, secar, todo bonito. Vean aquí las cosas. Esta, qué bonita. Pero yo creo que se venden todas. Ay, estas también qué bonitas. Yo tengo las que son rositas. Y pues la verdad sí lucen muy bonitas. A ver. Más productos para la cocina. Siempre lo que a uno le gusta ver. Bueno, a mí. Las pijamas. Las padrísimas pijamas. Miren aquí. Báscula. Ay, miren. Para poner los huevos. Los postres. Ay, qué padre. Jugo de naranja con vidrio. Para cocinar para todas las que les gusta cocinar. A ver. Ay, miren. Ahora sí viene. Se activa con la presión de la fruta. Se acuerdan que yo lo pedí y no me llegó justo porque la persona que estaba batallando para ordenar, no sé qué pasó que no me llegó. Oh, este ya lo tengo, este rosita, pero este está padrísimo. Ay, entonces ahora sí se me va a hacer. Qué hermoso se ve. ¿A poco no? Guau. Guau. ¿Desde cuándo que no llegaba? Ya tenía varios meses. Digo que no llegaba. Sí, que no venía en los catálogos. Ya eran varios meses y... Ay. Esto de Topsy. Ay, es que de verdad huele riquísimo. A mí me encantaría que sacaran más cosas. Ven, te pondré un poquito de perfumito para oler rico todo el día. Es que sí, como que... Este... Esto huele a fresas con vainilla. Y aunque ya estés grandecita... Ay, miren, unicornio de color. Pues, te recuerda cuando estabas chiquita. Además, es un olor muy agradable. Es como para traerlo en el diario porque... Ay, qué bonito este. Miren qué belleza. El caballito todo rosita con colores bien combinables. Esto viene siendo colonia, brillo labial, crema para peinar todo por $129.99. Guau. ¿Qué les estaba comentando? Ya se me olvidó que les estaba... Ay, es que veo algo que me gusta. Y pues... Ay... De Topsy. Sí, ¿verdad? De Topsy. Este... Este Topsy lo puedes usar en el diario porque es un perfume, como es de niña, suave. En cambio, ponte uno así bien potente y puede hasta fastidiarte porque... Pues, los de diario son más suaves que uno así como que vas a salir, que no crees. Entonces, pues, yo pienso que deberían de hacer más cositas de Topsy para la colección, para recordarte. Cuando estabas chiquita, cuando a tu mamá le prestaban el libro y tú te ibas derecho. A ver, Topsy. Ahora, si tienen niñas, pues, les puedes comprar lo Topsy. ¿No creen? No creen. Sí. A ver, ¿qué más? Bolsas de Chopping. Ay, un gatito rosa. ¿Qué es? Enamórate de mis melodías y practicidad. Bocina con diseño de gato para escuchar tus canciones favoritas. Miren los libros, qué bonito. Todo bonito. La bocina cuesta $359.99. La nariz del gatito en forma de corazón. Ahora viene la joyería. Zapatos. Ay, qué bonitos rosas. Y luego, este, como que bien cómodos. ¿No creen? Estos de metedera están lo máximo. Bueno, no me gustan mucho, pero al momento de ser de metedera, como que sí están padres, ¿no? Y luego son por catálogo, pues, no importa si no... Si, pues, no, o sea, no te van a apretar, porque... Ay, miren, qué bonitos lentes. Negros, pero como con colorcitos. Y ya puestos lucen así. Se ven bien padres. A mí me gusta mucho lo rosa, y ustedes lo saben, pero esto... Qué bonito se ve. A ver... Ahora vienen cosas de, pues, limpieza facial para mascarillas, guantes. Ay, estos también están padrísimos. Cuando... Cuando estás, este, bañándote, pues, es padrísimo. A ver qué más cepillos. Ay, si yo usara plancha, fuera así rosita. Pero como no uso, y mejor, porque miren cuánto cuesta. A ver... Ay, para las uñas. Ay, para sentarte. Estas personas que duran mucho sentadas. Estas sandalias, ¿se acuerdan que las compré? Sí están bien padres, pero, pues, como me llegaron también las otras pink, y mi mamá todo le pone peros, yo dije, bueno, una para ella, es una para mí. ¿Cuál te gusta más? Ay, esta no sé qué. Esta no... Bueno, pues, yo me quedo con las dos. A mí sí me gustaron las dos. Nada más que, pues, las de pink, pues, son rosas, y estas, pues, negras. Entonces, cuando traigo ropa así, negra, roja, oscura, mezclilla, o así como más oscuro mi look, pues, me pongo las de la bon, y cuando ando más pinky, pues, me pongo las de Victoria's Secret. Miren, calcetufla Holiday. Pero miren, ¿saben qué? Estas son para cuando tienes alfombra, porque es calcetufla, o sea, que no están de abajo fuertes, y te puede, o sea, llegar lo frío del piso. Muy fácil, así que si tienes alfombra, pues, muy bien, porque yo la verdad, a mí sí me, sí me duele la garganta andar así con, casi como calcetín. Miren, estas son lo máximo. Yo las tengo, están tan bonitas, con la muñeca María y con los postres. Los postres, ay no, padrísimas. Estas no las tengo, hagan de cuenta, estas no, estas sí. Pero, ay no, es que miren, qué rico, donas, qué quito. Pero para las que no les gusta así como los dibujitos, pues, pijamas de flores. Estas son como para cuando hace mucho frío. Y esta es la que va abajo. Hay gente que le gusta traer como dobles, pues, estas, ¿no? Que son muy friolentas y les gusta traer doble pantalón, pero el de abajo es como muy simple, termal, para estar más calientita. Y el de abajo, pues, es el que, digo, el de arriba es el que se va a ver más, más, este, no sé. Más bonito, más no tan simple. A ver, ya me lo he sacado del catálogo. En esta ocasión a mí no me mandaron ni a Bon Contigo, ni Flyers, ni a Bon Bazar. Así como que todo viene aquí. Y yo, bueno, estoy aún de ya no vender a Bon, más bien, no vendo a Bon, sino que yo misma lo... Pero está muy alto ya lo que tienes que pedir. Y, pues, a veces no hay yo ni qué pedir, entonces estoy aún tantito de decir. Pero, pues, acabo de ver el de los, el exprimidor de naranja rosa, entonces, pues, todavía aquí sigo. A ver hasta cuándo puedo seguir ordenando cositas que me gusten, rositas y bonitas. Esto es padrísimo para cuando tienes así como que quieres tomar dos litros de agua diarios, pues, aquí está la medida. Acábate esto porque estos son los dos litros. Así que esto fue Abon Fashion Home Campaña 3.